Para trabajar con los grupos de Google, lo primero que hay que hacer es irnos a la parte de arriba, dentro de las aplicaciones de Google, y vamos a buscarla dentro de lo que es la lista. Si por alguna razón no la encontramos aquí, no hay ningún problema. Hay otras dos opciones para poder acceder a la misma. Primeramente, nosotros vamos a escribir acá arriba, groups.google.com, y automáticamente nos va a mostrar lo que es la página y todos los grupos a los cuales seamos miembro o hayamos creado nosotros. La otra es directamente en el buscador de Google, le vas a escribir grupos de Google, y aquí me voy a la tercera opción, redirigiendo a grupos de Google, y automáticamente me manda a esta opción. Ya que estás aquí, es importante poder administrar los grupos que ya tienes. En este caso no tenemos ninguno, bueno, entonces como no hay ninguno, vamos a crear un grupo nuevo. Aquí es importante que esta dirección del grupo va a ser la dirección de correo electrónico a la cual le va a llegar a todos el mismo correo electrónico. Ya no hay necesidad de mandar el correo electrónico de uno por uno, o lo que se hacía mucho, que son las cuentas grupales, a las cuales tú tienes que mandarle grupo primero A, grupo primero B, grupo primero C, y luego resulta que algún miembro del equipo le cambia la contraseña al correo, o simplemente borran el archivo. Ya si se crea el grupo, a cada uno le va a llegar una copia de ese correo de manera independiente y no va a haber ningún problema. En este caso vamos a poner primero A, curso educador, para continuar con los nombres que estamos trabajando dentro de este curso. Si se fijan automáticamente, acá abajo nos los puso como primero, luego nos separó los espacios con guiones, y después del nombre completo va a ser arroba googlegroups.com. Y aquí puedes poner una descripción de lo que es el grupo, en este caso yo me la voy a saltar, pero sí es importante que lo hagan para poder explicar un poquito más a detalle de qué se trata el mismo. Vienes hasta 300 caracteres para poder hacerlo. Después le vas a dar en siguiente, y aquí tenemos otras características que podemos hacer dentro de los grupos, como quién puede buscar el grupo, los miembros del grupo, cualquier usuario en la web. En este caso si lo vas a hacer para tu salón de clases, pues es más recomendable que lo pongas simplemente como miembros del grupo. Luego, ¿quién puede unirse al grupo? Solo usuarios invitados. Todos los usuarios pueden solicitarlo, o cualquiera puede unirse. En este caso yo te recomiendo que utilices solo usuarios invitados, o todos los usuarios pueden solicitarlo. Si tú utilizas esta segunda opción, entonces les vas a poder mandar un link a ellos, y ellos van a solicitar unirse. O si quieres tener un mayor control, dale aquí en solo usuarios invitados. ¿Quién puede ver las conversaciones del grupo? Pues los miembros del grupo como tal. ¿Quién puede publicar? Tú le puedes poner acá los miembros del grupo, solamente los administradores del grupo. Le pones acá solamente el propietario del grupo, o los propietarios del grupo. Y aquí cualquier usuario en la web, en este caso, lo podemos dejar como cualquier miembro del grupo, puede hacer alguna publicación. Ya depende de cómo quieras trabajar tú con el grupo. Yo recomiendo que ya sea los miembros del grupo, o solamente los administradores del grupo. Que pueden ser tanto el profesor, como el jefe del grupo. ¿Quién puede ver cuáles son los miembros que pertenecen al grupo? ¿Todos los miembros del grupo? ¿Sólo el administrador o solamente el propietario? En este caso, el propietario puede ser el profesor, el administrador del grupo puede ser tanto el profesor, como el jefe del grupo, y tal vez el subjefe del grupo, los alumnos que tú consideres más responsables dentro de la clase, o en su defecto, todos los miembros del grupo. Depende ya de tú como lo quieras configurar. Aquí yo le voy a poner administradores del grupo, y le voy a dar en siguiente. Y aquí en esta parte muy particular, dentro de miembros del grupo, tú tienes que escribir, o hacer la invitación, a todos los miembros del grupo que vayan a participar. En este caso, yo lo voy a poner aquí. El correo de Aprenden 5, es uno de los correos que vamos a utilizar. Aquí le voy a poner, alumno de prueba, 1004, que serán a dos alumnos de los que yo voy a invitar para pertenecer a ese grupo. Y como administrador, voy a poner Aprenden 5. Y aquí en la parte de abajo, vamos a darle un mensaje de bienvenida. Y ya ustedes le pondrán todo lo demás. Tienes hasta mil caracteres para poder hacerlo. Suscripción. Aquí les va a aparecer, dice, cada correo, se entrega cada mensaje en cuanto se publica a todos los miembros del grupo. Se les entrega un resumen. Se envían mensajes en grupos de 25, dependiendo de la cantidad de miembros que tengas dentro de lo que es el grupo. Una compilación, los mensajes abreviados se envían en grupos de 150 como máximo, al menos una vez al día. Y no recibir correo electrónico, no se envían correos electrónicos, la cual yo considero que ahorita no es la más correcta. Sí, en este caso, como son avisos que se le pueden dar a los alumnos del grupo, pues yo recomiendo que sea cada correo, pero dependiendo de cada caso, va a ser el que ustedes consideren correcto. Y bueno, aquí tiene que añadir miembros directamente al grupo. Le vamos a poner aquí crear grupo. Tenemos que hacer el captcha obligatorio de no soy un robot. Y automáticamente le vamos a poner ahí crear grupo. Listo, aquí ya me dice que el grupo ya está creado. Y que actualmente tiene tres miembros. En este caso, hector.garcia.cursoeducador1, que es la cuenta que estamos utilizando ahorita dentro de lo que es el curso. General de Aprenden5 y el 1 de Prueba1004, que serían los otros miembros del grupo. Nos vamos a ir al grupo. Ya que te encuentras en la pantalla de los grupos, bueno, aquí me dice que yo tengo un solo grupo, le doy aquí en mis grupos y acá aparece primero a cursoeducador arroba googlegroups.com y me dice que tengo determinados números de miembros. En este caso, si yo le doy aquí un clic, me va a mostrar más cantidades de cosas como, por ejemplo, lo que son las personas, los miembros. En este caso, yo tengo tres miembros. Yo tengo a Héctor García como propietario y le tengo autorizado que pueda publicar. Aluno de Prueba1004 lo tengo como miembro. No tiene permitido publicar. y Aprenden 5 lo tengo directamente como administrador y está autorizado a hacer publicaciones. Mientras que el otro miembro, que es un alumno, solamente va a poder recibir los correos electrónicos y no va a poder publicar. ¿Cómo lo van a ver los miembros a los que fueron invitados al grupo? Yo aquí tengo el de alumno 1004 y aquí dice te han añadido primero a curso educador. Aquí te dice quién lo hizo. Hola, alumno de Prueba. Héctor.García.Educador te invitó al grupo que se llama primero a curso educador. Aquí debería aparecer el mensaje de bienvenida y la descripción del grupo que nosotros lo hicimos de manera muy rápida, pero aquí les voy a mostrar todo lo que significa este grupo y aquí en la parte de abajo te dice si quieres desuscribirte al grupo pues lo puedes hacer aquí. Me voy a ir directamente a lo que es el otro correo que es el correo de la cuenta de Aprenden 5 que es exactamente como el anterior en donde me dice que Héctor.García.Educador me ha invitado al mismo curso y tenemos exactamente lo mismo. ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al principal al que yo creé y me voy a ir a mi correo. Fíjense que mi grupo se llama primero a cursoeducador arroba googlegroups.com Entonces me voy a ir aquí a redactar y le voy a poner primero a primero guión a guión curso guión de educador arroba que voy a hacer con esto lo voy a poner aquí en asunto mensaje y bienvenida listo ya redacté un mensaje de bienvenida el cual voy a mandar a cada uno de los miembros le voy a dar directamente si le damos un clic aquí en curso educador ya me dice se le va a mandar al alumno de prueba 1004 aprenden 5 y a este mismo correo le vamos a dar en enviar el mensaje ha sido enviado si tuviéramos un error aquí lo vamos a dar en deshacer pero solamente duró unos segundos muy bien ya lo envié perfecto y vamos a ir entonces a otra cuenta de correo que es la cuenta de correo vamos aquí a recibidos mensaje de bienvenida este es el alumno de prueba 1004 mensaje de bienvenida le vamos a dar un clic y aquí me dice hola a todos este correo funcionará para tener contacto con todos los miembros de este grupo tanto el profesor como el jefe de grupo realizará notificaciones y será el medio oficial por el cual solicito lo revisen de manera constante saludos cordiales este les llegó y aquí les dice directamente quien fue el que lo mandó en esta parte le damos un clic le dice que lo mandó Héctor García punto curso educador arroba gmail.com aquí dice para donde fue para todo el grupo la fecha el asunto que es el mensaje de bienvenida etcétera etcétera aquí mismo puedes anular la sustitución si es que ya no estás dentro de este grupo ese es algo que le llega a cada uno de los miembros del correo en este caso que es el de aprenden 5 me voy a ir a lo que es la bandeja principal y aquí le voy a dar en actualizar automáticamente el mensaje de bienvenida es exactamente lo mismo que al otro correo como pueden ver se manda a todos de manera individual el mensaje de bienvenida de igual manera aquí nos dice quién es el que lo está mandando tú puedes responder solamente a la persona que lo mandó o si tú le vas a responder a todos entonces directamente lo vas a mandar a todo el grupo no olvides suscribirte y darle click en la campanita para poder recibir todas las notificaciones otro uso muy interesante que le puedes dar a los grupos de google es para poder añadir a todos los miembros de tu clase en un solo paso dentro de lo que es google classroom para ello te vas aquí a personas te vas aquí a alumnos y a la hora de hacer la invitación por correo electrónico en lugar de escribir la dirección de cada uno simplemente vas a escribir en este caso primero a curso educador te vas a dar invitar y automáticamente en la parte de abajo van a aparecer todos los alumnos que están dentro de lo que es el grupo te vas a dar Gracias por ver el video.